Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión tenemos con nosotros el Huawei Watch GT4 y estamos justamente en este escenario porque queremos ponerlo a prueba en cuanto al monitoreo de actividades físicas. Concretamente, el día de hoy vamos a correr al aire libre y vamos a compartir en este video todos los resultados del monitoreo de este Huawei Watch GT4 y cómo interactúa contigo incluso durante la carrera. Muy bien, ya estamos listos para comenzar y es que mira, algo interesante que debo comentarte es que gracias a esta renovación de interfaz que ha hecho Huawei ahora es mucho más fácil acceder al ejercicio. Antes teníamos que irnos al menú principal, después ir aquí a ejercicios y aquí elegir lo que vamos a hacer. Ahora, debido a estas tarjetas renovadas podemos rápidamente tener aquí cuatro actividades físicas que frecuentamos para simplemente hacer un desliz iniciamos la carrera, en ese caso vamos a omitir el plan y mira, por acá ya estamos prácticamente esperando el GPS vamos a ver que dependiendo de la zona no debería tardar mucho así que ahí lo tenemos y vamos a iniciar justamente con la carrera y a lo largo de esto vamos a ver cómo interactúa este reloj y la bocina con nosotros Distancia Vamos a ver qué tal nos va Ahí estamos finalizando esta prueba yo sé que faltó mucha técnica pero quería darlo todo para la prueba de este monitoreo con el Huawei Watch GT4 vamos a recuperarnos un poquito y enseguida les cuento más detalles algo interesante de este reloj es que te va a estar motivando con los círculos justamente cuando completas ciertos objetivos y lo hace de una forma muy dinámica lo cual, créeme que visualmente es muy atractivo y además saber que estás cumpliendo con tus objetivos evidentemente te mantiene motivado regresando un poco al tema del monitoreo te cuento lo que puedes visualizar durante el ejercicio en este caso esta es la pantalla principal donde podrás ver tu ritmo cardíaco la distancia recorrida por acá el ritmo que llevas aquí como no hemos hecho nada pues no tenemos este dato el tiempo que llevas haciendo ejercicio por acá y también la hora tenemos el tema de los pasos que has dado la cadencia y las calorías que llevas quemadas también tenemos el tema de la altitud y cuánto has ascendido en este caso la frecuencia cardíaca y aquí tienes con inteligencia artificial un compañero de carrera que te va a estar ayudando motivando justamente a que vayas prácticamente a su ritmo para que en teoría estés desempeñando un pues un buen resultado en el ejercicio en este caso tenemos la intensidad tenemos por acá el estrés del ejercicio la ruta con gps por si por ahí te has perdido yo no me he movido con lo cual no me ha generado ninguna ruta pero aquí si haces senderismo por ejemplo pues tendrías la ruta por si te pierdes pues sepas cómo regresar y básicamente de ese lado tenemos el tema de la música porque podrás justamente escuchar mediante audífonos, bluetooth únicamente con que lleves tu reloj y audífonos con eso tendrás no hace falta que lleves el teléfono tendrás el control también del metrónomo por acá algo interesante que han agregado a esta versión es el tema de la multitarea antes si tú haces un monitoreo no podrías salirte de la actividad tendrías que pausarla simplemente o salir de ella ahora si tú haces un doble pulsación en la perilla podrás rápidamente acceder a la multitarea y poder llevar la interfaz quizá a la pantalla principal para por ejemplo ya entrar al menú entero y checar temas de el cronómetro u otras actividades que podrás acá hacer y aquí en pequeño en la parte superior se encuentra la actividad que se está ejecutando simplemente le picas y regresas nuevamente ahí así que ahora sí tenemos esta libertad de poder cambiar de interfaz sin importar en donde te encuentres gracias a esta multitarea y acá vas a checar en verdad mucha información resultante de este monitoreo de tu actividad física en principio tendrás la ruta del mapa que ha trazado el gps del reloj podrás activar esta opción para poder ver ya por calles mira vamos a hacer un poquito más grande que mira justamente por acá lo activamos para que veas que podrás observar por donde te estuviste moviendo y tendrás la información de la distancia la duración el ritmo promedio y las calorías si le picas a este botón podrás observar de una forma bastante dinámica la ruta que has hecho con musiquita y toda la cosa esto hace bastante especial el tema del gps porque incluso podrás compartir este video por si quieres colocarlo en tus redes sociales o simplemente guardarlo tendrás un video con cómo te fuiste moviendo y con elementos importantes durante tu carrera así que un plus porque te otorga este video de la ruta que has hecho podrás guardarlo en tus rutas por si es una ruta que normalmente vas a utilizar pues sepas más o menos por dónde moverte y por acá arriba tenemos el tema del ritmo acá te va a otorgar justamente durante cada kilómetro cómo fue tu desempeño aquí vimos que el kilómetro 2 fue el mejor de hecho lo resalta en este caso te da el ritmo promedio y justamente la velocidad más rápida que has hecho en tu carrera en segmentos podrás observar justamente el tema de la duración la distancia el ritmo promedio y la cadencia que has llevado a cabo por acá en tema del gráfico te va a otorgar en qué parte estuviste ya sea calentamiento quema de grasa aeróbica yo creo que le eché muchas ganas con lo cual evidentemente no controlé mucho esta situación por lo que pasé casi todo el tiempo en extrema yo recomiendo que pues aquí vayas justamente checando estas situaciones y estés colocado en la mejor área de acuerdo a los objetivos yo recomendaría en mi caso quema de grasa sería interesante mantenerme ahí así que esto justamente me ayuda a que la próxima vez esté controlando mi ritmo para poder entrar en la fase que deseo tenemos el tema de ritmo perdón tenemos por acá el tema de la cadencia justamente la altitud que hemos utilizado o en la cual hemos estado en cuanto a detalles aquí está interesante porque te otorga ya pues todo todo el tema mira aquí me dice ya has quemado 1766 calorías esa semana a través del ejercicio pásate para verificar tu progreso por acá podremos medir incluso y vamos a checar ciertas situaciones que van a ayudarnos a tener un mejor progreso podremos agregar las calorías que aquí pues no he desayunado con lo cual podría aquí justamente agregar mi desayuno mi almuerzo mi cena o mi comida adicional ya si tengo una báscula podría pesarme o simplemente agregar un registro manual ya sea por día por semana por mes o por año pero bueno regresando por acá te cuento que pues en esta actividad hemos hecho 3 kilómetros .04 la duración ha sido 15 minutos medice las calorías el ritmo promedio la velocidad promedio 11 kilómetros 11.99 kilómetros por hora el tema de la cadencia la zancada para que tú midas también la distancia que recorres en cada paso que das en ese caso en correr al aire libre el tema de los pasos que has dado la frecuencia cardíaca promedio el desnivel que has tenido el descenso total y por acá otros temas como resistencia al ejercicio resistencia al entrenamiento anaeróbico y también el máximo de oxígeno en ese caso tiempo de recuperación me recomienda justamente 20 horas así que en teoría de acuerdo a mis datos que yo he ingresado de acuerdo a mi actividad física que suelo realizar me recomienda que recupere justamente este tiempo para tener o estar en un mejor estado óptimo y aquí te indice recomendablemente en dónde podrías volver a hacer esto así que evidentemente eso va a depender mucho de tu actividad de cómo tú te desenvuelvas pues podrás tener diferentes desempeños y si deseas compartir toda esa información en algún lugar pues podrás hacerlo te otorga justamente la ruta ya los datos generales que has hecho la frecuencia y estos temas para que los tengas a la mano o los quieras compartir con quizá algún coach que tengas con tus amigos no sé ya depende de mucho de ti podrás incluso también personalizarlos con diferentes diseños listo para que hache un poquito más recuperados un poquito más frescos en teoría porque hace un poco de calor aquí te cuento la experiencia que tuve con este Huawei Watch GT4 en cuanto al monitoreo al correr al aire libre en este caso el GPS lo encontró súper rápido obviamente esto va a depender mucho de la zona en la cual te encuentres pero está perfecto porque justamente se optimizó mucho más en comparación a su versión anterior el GPS es mucho más preciso a lo largo de la carrera la bocina de este Huawei Watch GT4 juega un papel muy importante y muy interesante porque te va a estar notificando te va a hacer mención de ciertas situaciones destacadas en ese caso cómo va tu ritmo te va a dar ciertas recomendaciones y principalmente si tú corres por ejemplo cada kilómetro te va a dar información puntual de cuánto tiempo llevas o cuánto tiempo hiciste ese último kilómetro cómo va tu frecuencia cardíaca y demás situaciones que ya seguramente escuchaste cuando estuvimos ahí corriendo así que la voz es muy clara anteriormente bueno hace ya un par de años me parece estaba solamente en inglés y pues ya de tiempo para acá se actualizó también a español eso le da un plus bastante grande el hecho de que tú simplemente te dedicas a correr y prácticamente tendrás esa información y sabrás exactamente cuándo llegas al kilómetro para que te siga motivando en ese caso intente mejorar el último kilómetro pero por segundos no pude pero bueno ya será para la otra y justamente eso es lo interesante que te mantiene motivado el saber tantos detalles de tu desempeño creo yo que te mantiene motivado para pues mejorar cada vez más al poder tener un histórico de tu desempeño en cierta actividad física el hecho de que tenga las tarjetas renovadas dándote mucho más fácil el acceso a las actividades físicas pues está bastante bien evidentemente pues no era digamos que mucho batallar anteriormente encontrar en el menú la opción de ejercicio y buscar tu ejercicio específico pero pues si lo hace mucho más fácil en ese caso pues también se agradece esta renovación de la interfaz del usuario este video fue dedicado a el monitoreo de esa actividad física evidentemente sacaremos mucho más contenido sobre otras situaciones otros elementos que tengan relación con este dispositivo con lo cual si tienes alguna duda en especial sobre ya sea cómo controlar el sueño cómo identifica los ronquidos por ejemplo cómo te ayuda con el tema del corazón los electrocardiogramas que pues tiene o podrías hacer con este reloj el tema de notificaciones cualquier situación relacionada a este juego de Watch GT4 déjala aquí debajo en los comentarios y vamos a hacer mucho más contenido porque en verdad que me encanta ese dispositivo hice por ahí ya en un video anterior que lancé en el canal tuvo buen resubimiento así que claro que sí haremos mucho más contenido de este juego y Watch GT4 otra cosa interesante es que podrás agregar como viste en una parte del video las calorías que tú consumes y es que antes solamente podrías ver las calorías que quemas ahora también podrás agregar las calorías que consumes y de esta forma el reloj te hará un cálculo para pues también medir tus objetivos esto lo harás mediante alimentación de datos en la aplicación de salud de Huawei que para esto haremos un video mucho más especial más dedicado para no hacer tan largo este video y justamente pues sea más dinámica la situación así que por ahora pues no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video nos vemos adiós chau